Bueno chavales, pues nada, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, vamos a, bueno, vais a ver lo que es un vlog de un día entero en mi vida, que es lo que hago, por ejemplo, que es lo que he hecho pues este, este martes, así que nada, estoy aquí ahora con el Sebas, desgraciadamente el Sebas no aparece en el vídeo, más que, bueno, en esta parte del vídeo, gestiones personales, que marronero parece el Sebas con esa gorrita, ¿no os parece? A mí me llaman Macarra en la familia ahora, los sobrinos, pero es que si no, no mantengo en orden el pelo, tío. Pues nada chavales, hasta aquí la intro, y bueno, a disfrutarlo, 24 horas con John, vale, y dentro vídeo, chavales. ¿Qué pasa chavales? A ver, así empieza mi día, vale, no sé qué puta que ahora tengo, pero bueno, así empieza mi día, en mi puta cama, con la gruta ahí arriba, por cierto, más guapo que la hostia lo he puesto este fin de semana, y nada, vamos a desayunar, que tenemos que ir a grabar con mi hermana, muchas veces también va de eso el tema, ¿no? De ayudar a también a mi hermana a grabar lo suyo, y demás, así que nada, empezamos el día, chicos, vamos a ello. Nada, mi hermana no quiere salir en el puto vídeo, desayunando, pues nada. Buah, bueno, a ver, pues nada, aquí estoy editando el vídeo de la semana, que va a ser este, obviamente, bueno, es como un vlog, lo que estáis viendo, lo tengo que dejarlo editado antes del miércoles, porque me voy de viaje, me voy a Salamanca una semanita, que probablemente voy a grabar un vídeo allí, en un rocódromo que, bueno, que estoy hablando con ellos, un tal, la ola, rocódromo la ola, no sé. Pero eso, luego, después de grabar con mi hermana ahora, vamos a ir a una reunión, paso de las 3 de la tarde, y luego ya iremos a entrenar, ¿vale? Así que, stay tuned, chicos, en mi super día intrepidante, intrepidantísimo, ¿vale? Todos mis días son muy parecidos, en realidad, o sea, consta de grabar, editar, entrenar, grabar, editar, entrenar, editar, grabar, entrenar. Más o menos es siempre eso. Así que nada, editar de la marmota, con Yongo, no, González iba a decir, con John Arcocha. Es que me sale, es que, a ver, os voy a decir una cosa, ¿vale? Esto no lo sabe nadie, bueno, sí lo saben, pero mis amigos. John Arcocha me suena como el puto culo, realmente, no me suele gustar, tío, no me gusta que me diga en plan John Arcocha, ¿sabes? Y dicen, Arcocha, y es como que no soy yo, ¿sabes? Toda la puta vida me han llamado Yongo, ¿sabes? Entonces me dicen Arcocha, y es como, a ver, tío, qué cojones, ese es mi tío, tío, ¿sabes? Entonces, sin más, es mi segundo apellido, Arcocha, ¿vale? Pero bueno, eso, hala, venga. ¡Halo! Soy un puto goloso, ¿vale? Eso hay que admitirlo. Pero nada, estamos ya en la calle, bueno, estoy con mi hermana, ¿vale? Aquí está mi hermana. Como veis, nuestro atuendo difiere un poquito de lo que hacemos cada uno, porque, bueno, yo me dedico a una cosa totalmente diferente a lo que hace mi hermana. Mi hermana es más de moda y, bueno, es influencer también, para los que no sepan. Pero eso, es como que, ¿no? Damos un poquito el contraste. Sí, solo un poquito. Para disfrutar de esta palmerita y este día que, a ver, a ver si no llueve. Y eso, vamos a grabar un vlog para mi hermana también. Un vlog, ¿no? ¿Cómo ves? Un vídeo, ¿no? Sí, es un vídeo de compras conmigo. Ahora venga, chavales, que nos vemos. Ponte más aquí y grábame un poco más desde arriba. Hoy os voy a traer conmigo de compras. Yo soy Susana Arcocha, para las que no me conocen. Bueno, chavales, ya hemos terminado de grabar. ¡Eeeeh! ¡Muy bien! Así que eso. Ahora comer a casa y luego la súper reunión, súper, súper. Así que nada, me quedan bien estas gafas, ¿no? Genial. Bueno, pues se ha puesto a llover justo ahora. Y nada, estamos volviendo para la casita. Vamos a comer algo rápido y vamos a la reunión esta y luego a entrenar. A ver qué tal. Va la tarde. Novento, se ha puesto a llover de puta madre. Así que... Al mal tiempo... ¿Cómo se dice? Buena cara. Al mal tiempo, buena cara, chavales. Pupum, venga, 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 tomar por culo. Muy buena, mi gente de TikTok. Hoy tenemos para comer suquetón de cacerío. Con un poquito de sal. Con unos... Unos tomatitos de reguilla. Y el brócoli ecológico que nos falte. Siempre operativo. Esa es la sudadera más ventila. O sea, será un pelín más ancha. ¿Y cuándo empiezan con la talla oficial con la que ya va a ser...? Voy a dar la juxta y les enseño... Eso es. Esa, por ejemplo, son prendas listas para personalizados. Bueno, chavales, ya hemos venido aquí a iris viendo en un futuro qué es lo que voy a sacar y todo el rollo. De momento, quiero mantenerlo así un poquito como en incógnito. Así que nada, ya hemos hecho esto y ahora vamos a entrenar, que es lo que tenemos que hacer hoy, básicamente. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí en el factory. Os voy a entrar así con la cámara y a ver qué coño pasa. La gente se me va a quedar en plan rollo... What the fuck, ¿qué hace este pavo? A decir, fuck, este mileurista, ¿qué coño hace el mileurista este? Pero bueno, vamos al lío. Que leen por culo a la gente lo que piense. Como siempre, ya sabes. Lo importante, la botella de agua, chavales. Se han hidratado siempre que se vaya a escalar, ¿vale? Siempre. Vamos al lío. Ya estamos. Obvio ahí. Opa. Un día más en la oficina. Se dice el tigre. ¿Cómo? ¿Cuánta panza, tío? ¿Cuánta panza? Pues nada, chavales. Está bastante lleno y demás, pero bueno. Vamos a calentar. Vamos a hacer un poquito de bloque. A ver qué tal. A ver qué tal hoy. Así que nada, vamos con el lío. Bueno, hizo el calentamiento ya un poquito más serio. Hoy vino todo realmente bien, ¿sabes? Como una buena activación. Así que vamos a aprovechar para apretar en algunos bloques rositas y negros. A ver qué tal va la cosa. Si me siento fuerte aquí, ya es que estoy inhumano. Para que hoy pueda apretar lo que quiera. Así que vamos a ello. Este bloque me ha flipado. Si que hubiese puesto primero un robo un poquito más cómodo. Hubiese quitado la regleta para hacerlo sí o sí dinámico estos primeros pasos, ¿sabes? Y así hubiese sido un bloque perfecto para mi gusto. Pero de todas maneras es una auténtica maravilla que contemos con estos volúmenes. Con un setter como en Echo. Para que nos pongan estos tipos de bloques tan de competición, ¿sabes? Son una auténtica locura. Son una auténtica locura. Bueno, pues ya habéis visto que este bloque me ha costado la hostia. Así bastantes pegues he tenido que dar para sacármelo. Pero bueno, o sea, es muy físico e intenso. Pero... Vale, ¿qué hay chavales? Pues nada, ya hemos terminado de entrenar. Ya habéis visto. Bueno, he hecho algún bloque así durito y demás. Pero bueno, estamos ahora en el Garbera que voy a comprar un pijama. Ya os he dicho que me voy a Salamanca una semana. Lo más probable es que la semana que viene tendréis algún vídeo de lo que haga por ahí. Lo más probable. Así que estén atentos, chicos. Y nada, eso ha sido mi día. Después de esto, quedar a cenar y luego irme a casa directamente. O sea, a dormir. Así que nos vemos. Bueno, chavales. Pues ya estamos en casa. Nos hemos hecho la cenita. Tenemos un poquito de arroz, unas vainas boniato y filetes de pollo. Así que nada. Esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que mis días siempre los termino editando. Bien sea el vídeo de la semana que viene. Algún reel o algún short que voy a seguir al día siguiente. Así que eso. Siempre intento hacer que mis días sean los más productivos posibles. O sea, siempre intento que lo que haga en el día vaya a hacer crecer mi marca personal. Mi canal de YouTube o algo así, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese es el camino. No sé cómo lo veréis vosotros. Pero bueno, así es como yo me siento productivo. Así que nada. Nos vemos la semana que viene en un vídeo muy interesante. Disfrutar y nos vemos pronto, chavales. Let's go. ¡Suscríbete al canal!